Estas son las casas de nuestro sueño, ahora actualmente solamente nos tenemos que limitar a verlas desde la reja, no podemos entrar a verlas como están, nos han llenado de sueño, no tenemos idea, nada, entonces la incertidumbre es tremenda, ni siquiera poder ver en qué condiciones están, cómo están, en qué estamos, nada. Cómo están, en qué estamos, nada. Esa no es mi casa, pero todavía le falta, y esa es la plaza, todavía no tiene nada, 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 nada hecho, y por ahí entre medio está la casa de nosotros. Este es mi principal temor, que ahora ya he sido rechazado de cuatro bancos, o sea, me quedan muy pocas instancias, entonces vivo con ese miedo, que no pueda cumplir, y ahí sí la inmobiliaria me va a demandar con todo lo que ellos tienen, pero ellos no cumplen, pero ellos no cumplen. ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! Es la voz de aquellas familias quienes invirtieron todos sus ahorros, en las que serían sus viviendas en un futuro, compraron el proyecto inmobiliario en verde en 2020, pero las casas que debieron ser entregadas en principio del año pasado, aún no pueden ser habitadas por sus propietarios, el motivo, aún no contarían con la recepción municipal. Aquí son muchas las interrogantes, la última información que tenemos es que todavía sigue en revisión por parte de la DOM, que es la Dirección de Obras Municipales, pero nosotros nos comunicamos directamente con la arquitecta, encargada de recepcionar el proyecto, y ella nos informa de que si bien el día 4 de febrero se entregaron estos antecedentes, estas observaciones, hay todavía un documento que tiene que entregar Pocuro, pero que tiene que ver con un tercero, que sería Agua Andina. O sea, lo que nosotros estamos ahí deduciendo es que lo más probable es que sea un problema externo al proyecto. Mira, la verdad es que desde el 2020, nosotros, en mi caso particular, he recibido dos correos electrónicos con información, una informando que el 25 de octubre comenzaban con el trámite de la recepción municipal, y por otro lado, el día 8 recibimos un correo indicando que lo que correspondía al agua potable y alcantarillado estaba aprobado, pero sin embargo todavía estaban en trámite de esta gestión. La verdad es que nosotros hemos tenido fecha de entrega en el año 2021, la primera entrega era en julio, posterior a eso, en la sala de venta nos indicaron que esta entrega iba a ser en diciembre, teniendo la posibilidad de poder pasar una linda Navidad, digamos, junto a nuestra familia en nuestra casa nueva, y finalmente no nos dan respuesta. Un sueño que se ha transformado solo en dolores de cabeza, debido a que cuando compraron los inmuebles y firmaron los contratos correspondientes, los créditos hipotecarios bordeaban el 3% de interés. Mira, al principio fue de entender un poco que estamos en pandemia, pero ya después pasa a ser un poco desesperante el tema porque uno tiene incertidumbre, claro, como dice Ronnie, tiene la incertidumbre, tiene el miedo de que no te vayan a aprobar los créditos, o de que tengáis que poner más lucas, por ejemplo, porque en mi caso nos aprobaron como digo primero el 90%, después el 80% y eso significó 11 millones de pesos, y si ahora me aprueban el 70% son 11 millones de pesos más, entonces a cada rato tú vas a estar con la incertidumbre si voy a tener que poner más lucas, si voy a tener que... me van a aprobar el crédito, entonces ese es mi sentimiento de incertidumbre, de incertidumbre ante... a perder 22 millones de pesos y ya pagamos de pie, y perder los sueños, todo, si eso es, no es que nada. Viviendas desde los 67 metros cuadrados, cercanas a colegios, supermercados y autopistas, con todas las comodidades, proyectos con amplios terrenos, donde se les aseguraba a los compradores que gozarían de una agradable calidad de vida junto a sus familias, sin embargo, nada de lo anterior se ha concretado. Nosotros buscamos una casa acá que se llama un modelo Maitén, de 148 metros cuadrados, una casa de esquina, la verdad es que yo elegí este lugar para comprar, porque mi infancia la he vivido completamente acá en San Bernardos, sobre todo acá a las faldas del cerro, y la verdad es que es un tema sentimental también, de poder vivir acá, es un espacio cercano, es una comuna conocida para mí, entonces es por un tema de trayecto laboral, mía y de mi marido, elegimos nosotros comprar esta vivienda. ¿Usted se siente desilusionada de parte de la inmobiliaria? Totalmente desilusionada, de hecho, la inmobiliaria que nosotros elegimos, Pocuro, la elegimos pensando en que tiene 50 años de trayectoria, es una inmobiliaria súper conocida, pero lamentablemente nos hemos desilusionado al pasar el tiempo, porque pensamos nosotros que íbamos a estar, como dice el eslogan o la fuerza, digamos, de la inmobiliaria, es que te acompañan desde el primer minuto hasta el final que te entregan tu vivienda. Muchos han debido rebuscárselas para encontrar un lugar esporádico donde mientras tanto vivir, ya que los nueve meses de retraso que se han demorado en entregarle las propiedades, han generado graves problemas en los proyectos personales que tenían en mente estas familias. Como ves, yo tengo tres hijos y además nosotros vivimos en un departamento, por eso quisimos comprar una vivienda o una casa. También tenemos el problema de que el departamento es pequeño y tenemos todos nuestros muebles que vamos a traer a la nueva casa ahí, y además tenemos otros en bodega. Entonces se nos genera un perjuicio por todos lados por la no entrega de nuestros hogares. ¿Tú estás arrendando? Arrendando la casa de un familiar. Claro, no tengo ningún contrato, digamos, legal de arriendo, estoy prácticamente de allegada, ya, y la verdad es que esa casa la van a vender y yo tengo que dar un plazo para poder retirarme de esa casa. Entonces yo estoy en búsqueda de eso. Se supone que esto ya debieron haberlo sacado. Como les digo yo, la fecha era para junio o julio del 2021. Ya la fecha tampoco hemos recibido respuesta de nada. Solo evaden, como se dice, se tiran la pelota uno a otro. Yo he llamado a la municipalidad y dicen que ellos no tienen la culpa, que es Pocuro el que no responde y no da un comunicado como corresponde. Queremos soluciones, queremos soluciones, queremos soluciones, queremos soluciones. Nos encontramos a las instalaciones de la inmobiliaria Pocuro, acá en la comuna de San Bernardo. Vinimos en busca de una respuesta del por qué no han entregado las viviendas en los plazos correspondientes. Desde la inmobiliaria a cargo del proyecto Santa Bárbara 3 Etapa 1 de San Bernardo, declinaron en responder respecto al tema frente a nuestras cámaras. Sin embargo, nos enviaron el siguiente comunicado. Lamentamos la situación que afecta actualmente a los vecinos de San Bernardo que esperan la entrega de 63 viviendas. Nuestra obra se ha visto fuertemente afectada por diversos factores derivados de la pandemia del coronavirus que han golpeado a la industria completa, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, las viviendas y las obras de urbanización se encuentran totalmente terminadas y en proceso de recepción municipal, y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para una pronta entrega a las familias. La recepción municipal es un trámite que realizan las direcciones de obras municipales, que dependen del municipio, para verificar que un proyecto esté correctamente terminado, pero además que haya cumplido con las exigencias que establece la Ley de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones y también el Plan Regulador de la Comuna. Por lo tanto, en este caso, quien debe explicar por qué no se han recepcionado las obras es el municipio. Si es por falla de ellos, que no llevaron los inspectores para verificar que esté todo en orden, o si el inmobiliario no ha cumplido algunas de las exigencias. Lo que no puede ocurrir es que los vecinos queden al medio de esta disputa, que nadie le responda. Yo creo que en este caso, el municipio debe responder por escrito cuál es la razón que está explicando que esta recepción no se ha afectado. Entonces, nosotros lo que buscamos es eso. No queremos altercar, digamos, un escenario de disputa, digamos, entre los clientes y la inmobiliaria, sino que lo que nosotros buscamos es una respuesta clara de cuándo va a ser la fecha que nos van a entregar nuestras viviendas, para así nosotros poder organizarnos también. Es la realidad que atraviesan cerca de 63 familias, las que en medio de la incertidumbre han debido vivir a la espera de una pronta respuesta que les lleva a saber cuándo le entregarán con certeza las llaves de sus casas, mientras son testigos de cómo los dividendos y las tasas de interés continúan aún subiendo. sumidos en la impotencia y esperando con ansias, miran desde afuera las viviendas por las que pagaron todos sus ahorros y con las que han soñado toda una vida.